¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Lo que tú me das ¿Qué sé yo? Si es dulce o amargo Y aquí estoy Y siempre voy a estar ¡Ey, pequeñita! No lo tomes a mal Sabes bien, sí Más que bien Que ahora estoy perdido Lo cocino Tonto, no Solo un poco confundido ¿Tú qué estás aprovechando? ¿Qué sé yo? Lo que tú me das ¿Qué sé yo? Te tira y afloja Y aquí estoy Y siempre voy a estar ¡Ey, pequeñita! De mí, ¿qué será? Y es que Sabes bien, sí Más que bien Que ahora estoy perdido Lo cocino Tonto, no Solo un poco confundido Tú, tú te estás aprovechando ¿Qué sé yo? Lo que tú me das Solo sé Que empiezo a estar alto Y aquí estoy Y siempre voy a estar ¡Ey, pequeñita! Esto puede acabar ¡Ey, pequeñita! 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 Gracias.